Hola hijos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chucky vamos a venir a destrozar a fucking Noska porque la verdad que se lo merece y acá tengo una pequeña foto enviada por un anónimo, da lo mismo quien, la verdad no influye, la persona que me lo envió ¿Por qué no influye? Donde Noska dice claramente que a él le copian todo y que él ha creado todos los putos joysticks del universo y que él es el puto amo, supuestamente, de los putos joysticks de la vida, ¿ok? Entonces voy a leerlo, lo voy a subrayar igual por si acaso Acá está Noska y dice Antes Azúcar, o sea, al principio Azúcar, Azúcar o Azúcar, como quieran decirle, le copiaba todo a Noska Ahora Charlito Kire Ishagi Hunter, pobres y graciosos, pobres, gracias a nosotros sobreviven, ¿no? A ver Noska, te voy a aclarar el panorama un poquito porque parece que se te subieron las pelotas a las corbatas, ¿ok? Porque tú, a mí, no me ayudas en nada, primero Segundo, no te agarro ningún puto material tuyo porque los joysticks están publicados en todos putos lados y no tengo que recurrir a tu puto Discord de mierda donde no hay nada que ver, ¿ok? Tercero, no te creas el dios de los hacks porque no tienes fucking idea de nada Simplemente tiene gente que sube, que agarra y son moderadores de tu Discord y hacen todo por ti Tú no sabes nada, cuando te preguntan por el error 11 o 12 o cuando te preguntan qué pasa con los DPIs o con la otra, no tienes puta idea de lo que estás hablando Entonces, yo no te voy a aguantar, yo no te voy a aguantar Tal vez otra persona sí te va a aguantar, yo no te voy a aguantar Ese es el típico fake que ponen como nombre, ¿ok? Esto es mentira, estos nombres así son mentira Estos de acá, son todos mentira, estos nombres de aquí son mentira, ¿ok? Y acá más abajo tienes tu fucking canal que tiene que ser 8000, 3000, 18000, 6000, 9000, 15000, 9000 Te estás muriendo de hambre, hermano, con la cantidad de cites que tienes Te estás muriendo de hambre Y me vas a decir a mí que yo te vengo a copiar tu contenido Que son tu joystick Que tú eres el propietario de este joystick Porque, a ver, si vamos a sacar quién es el puto propietario de este joystick Te lo muestro inmediatamente Nos podemos meter al Play Store y ver el propietario Porque tú no eres el dueño de los joystick Acá todo el mundo puede tomar los joystick que uno quiera Y subirlos como uno quiera y editarlos como uno quiera Si tú te crees el men de esta hueá, estás equivocado, loco Porque no lo eres Y no vales nada Al poner estas opiniones no vales nada Son falsos, pasan copiando todo Uno Sube y son como pirañas O sea, el tipo piensa De que yo paso viendo su canal Todo el puto día Siendo que ni me interesa, la verdad Realmente da asco Sinceramente da asco Es un tipo Lacriento Que no sabe lo que está diciendo Que viene a insultarme a mí A Kire A la otra hueona No me interesa un carajo, la verdad Y que cree que su canal es ¿Qué? Que es Power Su canal vale verga, hermano O sea, ¿qué? En serio, o sea, por favor Lo único que tiene es su Discord Y se acabó El resto son todos hacks que va subiendo Pero como ya se va a acabar el tema del hack Pokémon Desde el hack de Android Vas a morir, Noska Porque no te queda contenido, loco Tu contenido es los hacks Supuestamente, ¿no? Tú eres el maestro de los hacks Así que la piñata se te va a reventar dentro de poquito Porque ya no te va a quedar nada, loco Porque tú ni siquiera eres el creador de esos hacks Ni siquiera eres el creador de esos fake GPS Ni siquiera Ni siquiera lo eres, loco Porque todos esos fake GPS Si nos vamos al Play Store Están todos acá Y no hay necesidad de copiarte Y ver tus videos Porque uno pone fake GPS Y te salen millones de fake GPS ¿Ok? Donde uno puede agarrar y bajarse el que uno chucha quiera Y probarlo y ver si funciona De hacer su propio video No te necesitan Yo no te necesito Kire no te necesita, loco Eres un lame botas Un lame pelotas Eso es lo que eres Y te crees el dios del universo Siendo que eres un pobre imbécil Ahora, te lo digo en tu cara Si me quieres responder Si me quieres Puta, me quieres llamar por Skype Y quieres conversar En directo lo hacemos Porque te va a mandar a la reconcha tu mangale ¿Ok? Yo no te voy a aguantar, loco Si tú crees que yo te voy a venir a aguantar tu mierda Te voy a decir a la verga A la verga Porque Shaggy no la aguanta nadie, loco Entonces Si no te gusta la hueá Mámalo Pero no vengas a hablar De que yo te copio tu contenido Porque tu contenido es una puta mierda Esto es una puta mierda Giratina origen right Captura a right Giratina La misma puta mierda Captura a Diaglas Que interesante puede tener eso Solución error 12 Si, la superposición Eso tiene solución Es una puta mierda Solución O sea, lean su puto contenido Bueno, es una mierda Es una mierda Yo en 2000 visitas 2000 visitas 3000, 6000 3000 3000 5000 Te estás muriendo de hambre, loco Te estás muriendo de hambre O sea, te crees el genio Con esa cara de imbécil que tienes Y no lo eres La cara de pajero Nivel Dios No te sirve de nada, loco Así que cuando vengas a hablar de mí Ven y dímelo a mí A mí A mí No en tu chat de Discord privado Haz un video hablando de mí Cosa que yo te puedo responder Y mandarte a la concha tu madre ¿Ok? Así que no es que me la puedes mamar Tres veces Y tus joysticks No son tus joysticks Porque si empezáramos por el hecho De quiénes son los creadores De ese joysticks Los podemos buscar en Google Play Service Inmediatamente Así que no eres nadie hermano No eres nadie Eres un simple lamebotas Que quede que se cree la gran cagada Y que en realidad no vale nada No vale nada Porque tu contenido se va a morir En poco tiempo Ya que Pokémon Go Va a matar a Android ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir capturando rights? ¿Eso vas a hacer? Porque es lo único que sabes hacer Nada más Así que nada hijo Tengo este video hasta acá La verdad que me molesta mucho Me da lo mismo que hablen de mí Pero cuando me mandan una imagen De un tipo Que ni siquiera es capaz de enfrentarte Y habla detrás tuyo Diciendo que Él creó el joystick Que ni siquiera lo creó Porque ni siquiera lo creó Y si no me creen Pregúntele a Kire Está hablando mamá y media Y no sabe lo que está hablando Entonces está hablando Cualquier estupidez Cualquier verga Cualquier mierda Eso es lo que está hablando Y lo único que hace es Él jactarse De que es el dios De los joysticks Oye hermano Vales verga En serio En serio En serio Así que eso Me la puedes mamar Chúpalo Y lo único que hace es el dios